Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube que hoy salió con no he oído, estamos en un enfrentamiento entre dos individuos que han podido con multitudes, han acabado con ejércitos enteros, me refiero a John... No, Deadpool, mierda, equivocado de lado, la de equivocada, jeje A Deadpool, el sicario, suicida, homicida, asesino, que más, que más este, no me acuerdo, tiene tantos títulos que se me olvidaron, frente al que pudo con un ejército de mafiosos, Kiong Wei Después de una larga batalla, quiere más, quiere sangre, quiere acabar con el reinado de Deadpool, pero basta de presentaciones, vamos con el enfrentamiento A ver, quien podrá Más, el un sicario, homicida, que pudo con todo un universo Marvel, pudo viajar a la realidad, bueno, vino de la realidad a este mundo, gracias a los científicos Y vino a enfrentarse a los que lo crearon, en este caso también cometa John Wick Dos, uno ¿Por qué? Porque el irreal dado, el irreal literalmente es real, pero no presenta las mismas habilidades que presenta otros Si no, sería más o menos como en las películas, más o menos estar igualado, o sea, una forma de igualarle de una manera Más sencilla esta pelea de este enfrentamiento, él con una hacha, digo, con una aguadaña y una espada y los dos con, y el Deadpool con Las dos espadas que lo caracterizan, pues, aunque tiene más armas, pero yo lo quiero traer con espada ¿Por qué? Porque molas, mucho mejor es así, que está trayendo con espadas Porque traerle, digo, traerle con armas chuta, sería a larga distancia y este solo esperando poco nomás Aunque un ser humano literalmente no soportaría más de, más de tres balas, así literalmente, si le deten en el cuerpo Bueno, soportaría cerca de los riñones, bueno, en el pulmón, un rato soportaría de ahí, sería para morir, estar, morir los dos Si logra acabar con él Bueno, esto es un dato científico que les doy, ya saben Aquí siempre aportamos información y parecer que John Wick pudo, pudo con el sicario, me ha sido así Y todos los títulos que le preceden, pudo, 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 hasta la lengua se me atreva de lo impresionado que me dejas, John Wick Pero bueno, espero que les haya gustado este pequeño videito, comentar, compartir si os gustó Y dejen en sus comentarios, dejad los comentarios, que quieren que haga, otra batalla quieren que hagan Pero bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós Un saludo para Joaquín Gómez que compartió uno de mis videos Y si quiere que lo salude, comparte mis videos y yo lo saludaré con mucho gusto